... Siete en punto de la noche, a esta hora nos trasladamos al estado de Carabobo donde se realiza el foro ¿Por qué el 4 de febrero? En esta actividad se encuentran personalidades que escribieron los cambios de nuestra historia contemporánea. Escuchemos palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Los compañeros soldados y soldadas, soldados porque en ese momento eran soldados. Ahorita sí tenemos soldadas en cualquier lugar de nuestra Fuerza Armada. Gracias al comandante Chávez. Y decía Ornela que era para los compañeros militares y estamos de acuerdo. Pero yo le agregaría Ornela a otro sector que a veces nos olvidamos de ellos. A nuestra familia, a la familia de cada uno de estos soldados, a la familia de cada uno de los oficiales, a los hermanos, los padres, la esposa, los hijos. Que no solo fue el acompañamiento el 4 de febrero, sino luego, después del 4 de febrero. Que nunca nos dejaron solos. Porque llegó un momento que a nosotros, a nuestra gente, que estábamos presos, nadie nos atendía. El pueblo llano, pero el pueblo llano no tenía acceso a... Y siempre nuestra familia estuvo allí, fiel, fiel, constante, leal. Un preso del 4 de febrero que tuviese acceso a un medio de comunicación. Esa no existía. Esa no existía. Al contrario, si alguien conseguía un contacto al periodista que hacía eso, era votado, era execrado de los medios de comunicación. Decir lo que ocurrió el 4 de febrero, la verdad, no. La verdad tenemos que decirla nosotros y nosotras. Escuchar a los familiares de los muertos el 4 de febrero, tenemos que decirlo nosotros y tenemos que ellos levanten su voz. Porque la prensa de la Cuarta República siempre, siempre nos trataron a nosotros como sediciosos, como bandoleros, tal cual trataron a los compañeros de la guerrilla venezolana durante años. Y basado en eso, asesinaron a más de 3.000 jóvenes venezolanos. Y desaparecieron a otros tantos que todavía andan buscándolos a sus familiares. No fue fácil. Y no fue fácil para ninguno de nosotros. Obligados, no nos obligó nadie, nos obligó la historia a estar el 4 de febrero. Y nos obligó la presencia de un ser humano extraordinario. Pero extraordinario. Que los que tuvimos la suerte de conocerlo, quedará marcado en nuestras vidas para siempre el comandante Hugo Chávez. Y no nos da ninguna pena, ninguna pena. Nosotros amamos con el corazón al comandante Hugo Chávez. Y lo amaremos hoy, mañana y siempre. Y siempre. Éramos muy jóvenes. Anécdotas, miren, tenemos anécdotas que no las hemos escrito. A veces nos causa risa nosotros acordarnos. Por ahí está Domínguez Forte. Yo recuerdo que hicimos un ejercicio un día, me dice mi comandante, Ornela también sabe porque Ornela es de comunicaciones. Para montar unas antenas. Y yo estaba en el Iufan también estudiando. La comodidad de estudiar, pero uno en verdad no pensaba en su comodidad. Uno pensaba en la patria. Vamos a hacer un ejercicio de comunicaciones y nos íbamos a comunicar con Maracay, con Valencia y con Maracaibo. Y yo estaba en el Iufan, me prestaron unos radios, conseguimos unos radios prestados en unos batallones de comunicaciones donde instalamos las antenas. Y nos fuimos, yo me fui al parque, hoy, a la I primera, ¿verdad? A la I primera y toco la puerta. No, mire, necesitamos instalar unas antenas aquí, de comunicaciones, que estamos haciendo un ejercicio en el Iufan. Nadie se creyó eso. ¿Ejercicio de qué? Además que la gente no sabía lo que era el Iufan. La gente sabe lo que es ahorita la UNEFA, gracias al comandante Chávez. Pero antes nadie sabía lo que era el Iufan. Resulta que a quien yo le estaba pidiendo permiso, y con quien hablé ahí, era la esposa de Domínguez Forte. Si yo hubiese sabido que era la esposa de Domínguez Forte, le digo, mire, compañera, vamos a hacer una prueba, pero yo no tenía ni la más mínima idea. Después, estando preso, fue que me enteré, cuando fue un día ella a visitarlo, y veo a la compañera, y digo, yo a esta muchacha la he visto en alguna parte, en el parque Alí Primera, parque del oeste, actualmente. Y miren, muchas de esas cosas que nos ocurrieron, como dice uno, al inocente lo salva Dios. Era la ingenuidad de muchos de nosotros, empezando por el mismo comandante Chávez. Nadie en sus sanos juicios pensaba que el 4 de febrero podía tener éxito de acuerdo a cómo estaba conformada la Venezuela de ese tiempo y la situación militar. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, nosotros decidimos dar un paso al frente, guiados por el comandante Chávez, y guiados por la fuerza de nuestro libertador Simón Bolívar, y guiados por toda esa carga histórica de nuestros héroes y heroínas. No podíamos detenernos, no podíamos fallarle. Y yo estoy seguro que contar lo que me pasó a mí es contar, mire, yo conocí a Martínez Alfonso preso, no lo había visto nunca, porque nosotros nos reuníamos por grupos muy... eran células, pues, y yo no lo había visto nunca, pero lo conocí estando preso. Y lo conocí ahí, y no me quedó ninguna duda que era un oficial del 4 de febrero, un patriota. Blanco Acosta, también igual, no lo conocíamos. Y ahí nos vimos las caras. Nos sorprendimos de ver algunas caras que después terminaron traicionando la Revolución Bolivariana, que estaban ahí como coleados. Recuerda, Martínez, que estábamos allá, y yo no sabía quiénes estaban ahí coleados. Dos o tres. O uno, más bien. Él sabe quién es. Que era un factor de distorsión constante mientras estábamos presos. Pero así fue. Y era nuestra familia que puso su vida. Yo lo decía en estos días. De mi esposa, Marleni, compañera de toda la vida. Ya tenemos 25 años de casado y los que faltan. A Marleni que condecorarla por haberme aguantado estos 25 años. 25 años de casado. Marleni, el cumpleaños de mi hijo, de David, tenía apenas cumpliendo dos añitos. Tenía para el 4 de febrero 16 meses. El cumpleaños del 12 de octubre. Y ella, estábamos presos en un sector que llamamos el lino de Clemente, en el fuerte. Y ella llevó una piñata. Y en esa piñata, Marleni llevó cinco granadas. Para que nosotros nos defendiéramos ahí adentro. Porque nosotros sí corríamos peligro. Y nuestros familiares se la jugaron y se jugaron su vida por nosotros cuando estábamos presos. Y así como Marleni, la esposa de Chacón. Recuerdo que una vez Marleni le montó a una compañera dos granadas aquí en las axilas. Y se la pegó con un tirro. Y la compañera entró caminando como un robot, pero llevaba las granadas. Más valiente que nosotros, oyeron las mujeres. Mucho más valiente que nosotros. Y cuando nosotros estábamos por cualquier circunstancia, con cara de desmoralización, llegaban nuestras esposas. Y nos daban fuerza nuestros padres, nuestros hermanos. Y por eso es el reconocimiento a ellos. Y hoy que estamos viviendo estos tiempos de revolución, uno debe sentirse en verdad lleno de orgullo de decir que vivió los tiempos de Hugo Chávez. Y estos soldados que el 4 de febrero salieron a la calle, yo estoy seguro que hoy, 23 años después, no solo ellos, sino una gran cantidad de venezolanos, saldrán a la calle otra vez de ser necesarios para defender la patria, para defender la revolución, para defender nuestra constitución. Se les sumarían miles, millones de venezolanos y de venezolanas. Y se le hemos dicho infinitamente a la oposición venezolana y al imperialismo norteamericano, punta de lanza del intervencionismo mundial. No jueguen con este pueblo. Si nosotros hace 23 años salimos a exponer la vida, saldremos hoy con más razón a defender la patria, a defender esta revolución, a defender a nuestro pueblo. Ellos creen que van a salir del compañero Nicolás Maduro porque se le ocurre un grupo de burguesitos. 4 de febrero, no, ojalá más nunca ocurra. Organización cívico-militar para siempre para defender la patria. No será esa burguesía la que se va a burlar del pueblo. No será esa burguesía la que va a acabar con los sueños y las esperanzas de un pueblo. El comandante Chávez, ese hombre, ese ser humano extraordinario. Mire, hemos dicho muchas cosas de él. Muchas no las hemos dicho porque... Por respeto. Inclusive las cosas más sublimes no las decimos por respeto del comandante. Hornela decía que fue un hombre valiente, que se vino el 8 de diciembre. Miren, más valiente que el comandante Chávez. 2 de febrero, miren, tal día como mañana, pues. Estaba yo allá en La Habana y me dijo mi comandante, Quiero irme para Venezuela. 2 de febrero. ¿Saben por qué lo dijo? Porque él sintió que ya no tenía más fuerza, ¿ves? Y no quería correr al mismo destino que nuestro libertador Simón Bolívar. Quería venirse aquí a morirse con su pueblo, a estar con su pueblo cuando dejara de respirar. Y cuando uno ve ese sacrificio del comandante Chávez, de nuestro querido hermano, no entiende posiciones de quienes juegan a la división. No entiende posiciones de quienes juegan al egoísmo. No entiende posiciones de quienes juegan a la miseria humana. Problemas tiene este país, claro que tiene problemas este país. Pero esos problemas sólo tienen solución en el marco del socialismo. No es en el marco del capitalismo. Imaginemos, compañeros, ¿qué pasaría en Venezuela si el comandante Chávez no hubiera creado Pedeval, Mercal, Abasto Bicentenario? Imaginemos. Ayer veíamos una niña en Tucupido. Ella abrazaba a su caraymita. En el marco del capitalismo se van a preocupar por un niño para que estudie. No, olvídense de eso, compañeros. En el marco del capitalismo, la población, esa población flotante, más de dos millones de venezolanos, les iban a buscar solución para que estudiaran. Si no tenía plata, no estudiaban. En ese Iufan que yo estudié, éramos 600 alumnos, compañeros, a nivel nacional. Ahorita hay más de 220 mil en toda Venezuela estudiando en el Iufan, en la UNEFA. Gracias a quién? Gracias al comandante Chávez. Gracias al socialismo. Nosotros tenemos banderas que defender. Nosotros tenemos banderas que defender. Tenemos símbolos que defender. Quien tenga alguna duda en algún momento, piense qué haría Chávez en este extraordinario campo de Carabobo cada vez que venía. El comandante Chávez no venía para acá a tomarse la foto. Los que vinimos con él para acá, cada vez que venía el comandante Chávez, se paraba aquí en este monumento y volvía a jurar por su vida que nunca iba a traicionar al pueblo. Seamos como Chávez, compañeros, compañeras. Juremos por nuestra vida, por nuestra alma que jamás traicionaremos a nuestro pueblo. hagámoslo de corazón y que esa burguesía entiéndanlo ellos como quieran. Entiéndanlo ellos como quieran. Pero lo que se ha logrado en estos 16 años de revolución no le vamos a entregar ni un milímetro. No le vamos a entregar ni un centímetro. Y esos tenientes del año 23, de hace 23 años, esos capitanes, hoy generales de la patria dispuestos a seguir defendiendo esta revolución. No estamos hablando de un país virtual. Estamos hablando de una cosa real, total y absolutamente real. De un hecho tangible. Miren a nosotros en la academia para insultarnos, compañeros. Como nos decían en la academia, tú eres un civil. Nos decían así. Al que era faltón, qué sé yo, o cometí una falta, tú eres un civil. Porque era denigrante para un militar hablar de un civil. Ahora no, con el comandante Chávez eso se acabó. Y eso quizás es, mire, de lo que más le causa malestar a la oposición venezolana es esa unidad cívico-militar. Es esa unión entre pueblo y fuerza armada. Es esa unión con el ejército, con la Armada Nacional Bolivariana, con la Aviación Nacional Bolivariana, con la Guardia Nacional Bolivariana, con la Milicia Nacional Bolivariana. Es esa unidad del pueblo. Es compañeros como Saúl Ortega, que nunca ha ido a un cuartel, pero se siente soldado de la patria. Es como nuestros familiares, que no fueron a un cuartel, pero nos defendieron como cualquier soldado, o mejor que cualquier soldado. Es eso, eso no lo entienden ellos, porque ellos no saben de nacionalismo, ellos no saben de amor por la patria, ellos no saben de sentir en las vísceras esa llamarada. Yo recuerdo que el comandante cuando llegó en la noche, Ormela, ¿te acuerdas que él habló de la llamarada? Estábamos ahí, y él habló de la llamarada. Cuando llegó ahí, salieron unas imágenes que presentó el compañero, a Meliá, ahí, en algo que yo en verdad no merezco, pero le agradezco. De cuando estábamos, el comandante habló de la llamarada, y habló de la llamarada necesaria, de sentir ese amor por nuestra patria. Un amor que nos lleve, mire, a considerar inclusive la pérdida de nuestra vida. Considerar la pérdida de nuestra vida. Cuando uno entra a esa academia militar, yo lo decía ayer en Tucupido, y escucha por primera vez, compañeros, compañeras, el toque de Diana, ya de una vez, el mundo se le transforma. Se le transforma, el que era indisciplinado se convierte en disciplinado. Uno comienza a amar más a nuestra patria. Desde ahí, desde adentro, donde nos corresponde un cuartel, el que está en la calle, el ama igual. Pero nosotros de un cuartel estábamos. Y ahí nos encontramos nosotros con hombres, de gran valor. Y nos hermanamos. Eso le duele a la derecha venezolana. Entre ellos no hay hermandad. Entre ellos hay canibalismo. Son una manada de hienas, que son capaces de comerse entre ellos. Solo por sus intereses. Lo que está ocurriendo en este momento, compañeros de la Fuerza Armada, y esto hay que decirlo, entre ellos, y sobre Venezuela, tiene que ver con una pelea entre ellos. Entre ellos. Yo lo he nombrado como una pelea de pranes. Y quizás le faltó el respeto a los pranes. ¿Por qué? Porque es ver de ellos quién asume el liderazgo. Para ver quién desbarranca este país más rápido. Es una pelea entre ellos, y quieren que el pueblo de Venezuela no corra con las consecuencias. Cuando aquí nuestra Fuerza Armada, otra vez nuestra Fuerza Armada, en su trabajo de todos los días, la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército, todos, la Armada, decomisan contrabando, encuentran acaparamientos. ¿Eso obedece a qué? A la misma burguesía, disfrazada ahora de comerciantes, que acabaron este país durante años. Durante años. ¿Por qué no los quieren? ¿Por qué no quieren a este gobierno? Porque este gobierno se encargó de los pobres, esa es la única razón. Y para ellos los pobres solo es un porcentaje. Cuando el comandante Chávez llegó aquí, estaba el barril de petróleo en ocho dólares, compañero. Ocho dólares. Negociaron la faja petrolífera de Orinoco a diez dólares cada barril. ¿Quién se quedaba con el resto de la plata? Ellos. Aquí el pueblo había sido sometido a paquetazos neoliberales. Por eso todos los opinadores de oficio, cuando el compañero Nicolás Maduro fue a la Asamblea, esperaban el paquetazo, paquetazo. ¿En revolución? No, señor. En revolución no. Se quedaron con las ganas. El compañero Nicolás Maduro lo primero que hizo fue anunciar aumento de sueldo que entra en vigencia hoy, por cierto. El compañero Nicolás Maduro lo que dijo era que iban a incrementarse en 300.000 pensiones este año. ¿Pensión para quién? Para nuestro pueblo pobre, ¿vale? Que se incrementaban las becas de los estudiantes de educación media y de educación superior. anunció una serie de inversiones en infraestructura, siempre pensando en lo social. Llegar a 200 corredores de la misión Barrio Nuevo de Río Tricolor, llegar a la construcción de 400.000 viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela este año. Por eso, ellos no, ellos esperaban un paquetazo en el liberal. No, en revolución no es así, ¿vale? En revolución no es así. Por eso ellos están todos los días, todos los días intentando derrocar al compañero Nicolás Maduro. No van a poder. Y se lo vamos a repetir nuevamente. Este pueblo que está aquí, uniformado, y el pueblo que está en la calle, es como Rondón, pues Rondón no ha peleado. Dejen quieto al pueblo, señores de la burguesía. No se metan con este pueblo. Este pueblo, a pesar de los esfuerzos que ustedes hacen porque sea infeliz, es un pueblo feliz. Este pueblo, aquí en el año 89, y antes, comían perrarina, el que podía comer. A los niños le daban de tetero el agua de los espaguetis. Hasta que llegó el comandante Chávez. Un pueblo desnutrido, no sabía leer ni escribir, hasta que llegó la revolución bolivariana. Y tenía que ser así, porque nosotros, cuando irrumpimos el 4 de febrero, era para romper con el pasado. Y llegó el comandante Chávez, y no tenía compromiso con ningún grupo económico de este país. Y no tenía ningún compromiso con las cúpulas que destrozaron este país. Y se los dijo muy claro. Y como se los dijo claro que hicieron, lo tumbaron en el año 2002. Y son ellos tan brutos, porque ese es el término que les cabe, que no se dan cuenta, y no quieren ver lo que ocurrió en el año 2002. Cuando nuestro pueblo y la Fuerza Armada salieron a la calle reclamando a Hugo Chávez como presidente constitucional de esta patria. Ellos hablan de artículo 350 de la Constitución. La única vez que ese artículo se ha puesto en práctica fue en el año 2002. Cuando el pueblo y la Fuerza Armada salieron a la calle en rebeldía contra un régimen que se estaba acabando de imponer en Venezuela por vía de un golpe de Estado. ¿Va a haber aquí en Venezuela un estadio social? Solo si lo decide el pueblo. No si lo decide la burguesía. Solo si lo decide el pueblo. Esa burguesía se va a venir a aprovechar y van estos señores ahora a dar un discurso que lo que nos garantiza es volver a épocas peores, las peores épocas de la Cuarta República. Donde mataban y asesinaban estudiantes, desallanaban universidades, no había libertad de expresión por ningún lado. Por eso vinieron para acá unos expresidentes, ilustres expresidentes. Ilustres para la derecha, pero no para los pueblos del mundo. Dentro de un gran plan, dentro de un gran plan, dentro de un gran plan, de buscar en el mundo la apariencia que en Venezuela hay ingobernabilidad. Ingobernabilidad había aquí en el año 89. Ingobernabilidad había aquí en los años 80. cuando Cantabra, cuando Yumares, que utilizaban las armas de la República para matar a un pueblo. Y ustedes deben recordar, compañeros, los más viejos, todos nosotros, los más viejitos, recordar aquel señor que era ministro de Interior y Justicia en el año 89. Alejandro Isaguirre, ¿verdad? Le decían al policía Isaguirre, sanguinario. El policía Isaguirre, lo nombraron ministro de Interior y Justicia porque era un tipo de esos. Se paró ante el país y dice él que se le fueron los tiempos, me siento mal. No, compañeros, no fue así. La clase política no asumió la responsabilidad y se la dejó a la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada asumió la responsabilidad de no sé cuántos muertos para defender a esa clase política que lo que había hecho era enriquecerse a costa de los venezolanos. No fue que se le fueron los tiempos, era una jugada entre ellos. Y nosotros en la Fuerza Armada caímos por inocentes. Ahora no, eso no va a ocurrir más nunca. Ahora nuestra Fuerza Armada estará siempre, siempre al lado de nuestro pueblo luchando, luchando por ser felices. La historia, desafortunadamente, es cíclica. Se repiten las cosas y eso nos obliga a nosotros a revisar la historia. A revisar qué ha pasado aquí en Venezuela para no cometer los mismos errores. Y nosotros hemos aprendido, aprendimos con el Comandante Chávez, el mejor maestro de todos. Hemos aprendido. Y esta tempestad que está el compañero Nicolás Maduro maniobrando, maniobrando, manejando para salir de ella. Lo estamos logrando gracias a la enseñanza del Comandante Chávez. Y es cíclica. Lo intentaron en el 2002 con el Comandante Chávez y lo intentan ahora. someten al pueblo venezolano a una campaña mediática, a una campaña enmarcada en una guerra, en un tipo de guerra no convencional contra un pueblo. Para desmoralizarlo. Para hacer que el pueblo se divida. Por eso atacan a la Fuerza Armada, atacan a nuestro compañero General en Jefe Vladimir Padrino, a quien pido un aplauso al General en Jefe Vladimir Padrino, Ministro de la Defensa, Comandante del CEO y a toda nuestra Fuerza Armada. No van a poder, señores de la derecha. No van a poder. Para que generan la duda. Yo le agradezco infinitamente a nuestro pueblo las manifestaciones de solidaridad que han tenido con este soldado que está aquí. De verdad, lo que hace eso es incrementar el compromiso que tenemos nosotros. Hacer inquebrantable la voluntad que tenemos de no traicionar jamás a nuestro pueblo. Por las muestras de cariño ante un ataque artero que voy a decir lo que dijo Meliá, no es contra Diosdado, es contra aquí, si no fuese Diosdado, quizás cualquier otro nombre contra él hubieran ido, pero no es contra él, sino es contra la revolución, es contra nuestro pueblo. Que en este momento lo encarno yo, bueno, está bien. Y por eso agradezco infinitamente el apoyo, las muestras de cariño y la juzgada de esa derecha se les va a revertir, la juzgada de la derecha se les va a revertir, porque eso que no tiene ningún tipo de asidero sino que está basada en la inmoralidad más grande de algunos medios de comunicación, lo que hace es cohesionarnos, unirnos cada día más. Y yo que no persigo, no perseguimos este gobierno, no persigue a nadie, no asesina a nadie, no desaparece a nadie, ¿qué es lo que debe hacer uno en esas condiciones? Acudir a la justicia y yo llueve, truene o relampaguee, voy a demandar a la ABC de Madrid, voy a demandar al Nacional de Venezuela, voy a demandar al Talcual de Venezuela, voy a demandar a la Patilla de Venezuela para que tengan que probar de lo que me están acusando. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer con qué elementos se paran ellos a hacer una acusación de ese tipo. A nuestro querido comandante lo acusaron de millones de cosas y mucha gente de la población estuvo engañada gracias a ese juego perverso de la derecha y los medios de comunicación. Y yo estoy seguro que cuando ejerce esas acciones legales nuestro pueblo va a estar feliz y va a estar feliz porque nosotros somos amantes de la verdad. Cuando tenemos que decirle algo a alguien se lo decimos a la cara viéndole los ojos. No estamos con manipulaciones ni con mentiras. Porque es la verdad el elemento más poderoso. Ah, ellos lanzan una intriga sobre nuestro país. Ahí está, una intriga. Venezuela se va a declarar en default. ¿Desde cuándo? Default es que no va a poder pagar la deuda. Desde el mes de septiembre están diciendo eso desde el mes de septiembre que no vamos a tener con qué pagar. ¿Para qué? Para atacar a nuestro país. ¿Quiénes esos mismos medios? Los extranjeros y los lacayos de aquí. Yo les digo a los señores de los medios esos que nombré atáquenme bastante. Atáquenme porque eso me da más fuerza en verdad. Y no he dudado ni un instante ni un instante al contrario esto es lo que me da fuerza para seguir adelante. Fuerza para hacerle más leal a nuestro pueblo. Fuerza para hacerle más leal al compañero Nicolás Maduro. Fuerza para hacerle más leal a la revolución bolivariana. Fuerza para hacerle más leal al comandante Chávez. Ataquen. Aquí está pues atáquenme a mí pero no ataquen al pueblo. Está bien. Se vale atacarme a mí. No entienden esto Val. Los señores de la derecha no entienden esto. Cuando nosotros el 4 de febrero decidimos dar un paso al frente decidimos ser libres. Los que dicen que el 4 de febrero fue un fracaso militar ah bueno es una posición interesada yo no lo veo así porque quizás el objetivo era darnos a conocer y que se diera a conocer al comandante Chávez entonces fue un éxito. Fue un éxito y los resultados están aquí el comandante Chávez luego fue presidente y nosotros mire abandonamos todo. Todo. Yo iba saliendo pongo mi caso y discúlpenme yo iba saliendo del fuerte Tiuna porque me dice una persona mira aquí otra persona se bloqueó y se ¿cómo se llama? Los nervios se lo comieron hay que entregarle esto a una gente en Prado de María y yo dije bueno yo mismo soy pues y yo salí llevaba una camioneta que casi pegaba el suelo lo que llevaba no voy a decir que era para entregarse a unos compañeros en Prado de María pasé por la alcabala que están los próceres y estaba un teniente ahí me dice eh para Diosdado ¿cómo estás? bien mi teniente ¿cómo le va? me dice bosca que anda una gente por ahí que conspirando que conspirando yo tengo examen mañana y estoy pariendo en lo que es me dice pero tranquilo no yo voy por mi casa le digo yo he estudiado mi teniente y yo pasé esa camioneta casi pegaba al suelo y salgo a la alcabala compañero y cuando volteo hacia los monolitos veo una camioneta ahí y digo parece la camioneta de la casa la camioneta de mi esposa y así como iba cargado di la vuelta y cuando llego a ese carro era mi esposa que estaba ahí con mi hijo de 16 meses llorando ella porque no la fueron a buscar porque además mucha gente se rajó el 4 de febrero y ella tenía que buscarla ahí temprano tenía 5 horas parada ahí y yo vi a mi esposa llorando y mi hijo atrás de 16 meses mire que uno lo piensa ahora de echarse para atrás porque ahí está su futuro de su familia y esa mujer me dijo a mí haz lo que tengas que hacer y lo que tenía que hacer era seguir adelante vale y ustedes creen que uno que ha pasado por eso va a caer en el chantaje de 4 medios de comunicación o de 4 ricachones de este país no compañero aquí se nos va la vida a nosotros lo juro mi compañero que me conoce sabe que es así saben que es así yo juré con Chávez para toda la vida y ese juramento era juro por el Dios de mis padres juro por mi honor juro por mi vida que no daré descanso a mi brazo y ahí nos íbamos era con el pueblo hasta ver liberada nuestra patria de las cadenas que por voluntad de la burguesía venezolana las oprimen lo juramos y ese juramento está vigente todos los días está vigente y por eso uno le ve la cara a estos soldados mire con tantos problemas que ha habido y ahí están estos soldados dispuestos a salir nuevamente a defender la patria cada vez que nos toque y uno le ve la cara a estos compañeros dispuestos a seguir adelante no van a poder señores de la burguesía no van a poder no van a gobernar este país más nunca la burguesía no irá a Miraflores más nunca pase lo que pase lo juramos lo juramos no van a entregarle nuestra patria al imperialismo norteamericano ni a ninguna potencia del mundo no lo vamos a permitir y se nos va la vida señores de la burguesía apunten bien apunten bien apunten bien pero después no se quejen después no se quejen no les vaya a temblar el pulso no les vaya a temblar el pulso apunten bien pero después no se quejen ahí están esto que ahora se va a cumplir un año el 12 de febrero estábamos en la victoria nosotros en un acto en la victoria por los 200 años de la de la batalla de la victoria José Félix Rivas y ayer se cumplieron 200 años del asesinato de José Félix Rivas y bueno estos señores de la burguesía de los que su papi y su mami le dijeron antes de nacer que iban a ser presidenta o presidenta decidieron pues quemar este país y se burlaban métanme preso para ver si me meten preso ahí estás preso y preso te vas a quedar preso te vas a quedar porque aquí tiene que haber justicia y no nos importa lo que digan el extranjero para nada y no nos importa que se traigan a tres fantoches o a diez fantoches es presidente de la derecha mundial ahí está lo que pasó en Grecia ahí está lo que va a pasar en España más temprano que tarde eso es el chavismo que anda dando la vuelta al mundo entero eso es el chavismo ahí están y preparan una nueva salida y no les importan los muertos porque para ellos los muertos es el mismo esquema del imperialismo norteamericano son daños colaterales y no les importa claro que sí debe importarnos a nosotros y como nos importa debemos prepararnos para eso compañeros y compañeras 23 años del 4 de febrero tiene que servirnos a la reflexión 23 años cuando un grupo de muchachos y fue así les dijeron el mismo día el mismo día y no dudaron en acompañar a sus jefes a sus líderes carajo señores la burguesía usted no se dan cuenta de eso usted no se dan cuenta que esa gente está restiada para seguir adelante y ustedes no se dan cuenta que un pueblo está restiado cuando solía buscar a Chávez en el año 2002 y no se dan cuenta y no se dan cuenta que a pesar del dolor con la muerte del comandante un pueblo restiado y con las maduras como presidente por favor alguien que les diga que aquí hay un pueblo que no se va a dejar someter y vale aquello que algunos dicen que decía Zamora no está confirmado pero algunos dicen o hay patria para todos o no hay patria para nadie y los únicos que garantizan patria para todos es el proyecto socialista es la revolución bolivariana es el compañero Nicolás Maduro como presidente de la república los únicos que garantizan patria para todos no se hagan ilusiones señores de la derecha y esos escribidores que tienen medios de comunicación que creen que diciéndole al pueblo escribiendo mentiras sobre el abastecimiento que si están haciendo las colas que se yo miren con más conciencia que este pueblo no van a encontrar otro con todo el casquillo y aquí no ha pasado absolutamente nada ni va a pasar absolutamente nada el casquillo constante contra nuestro pueblo ellos creen que cae Nicolás Maduro y ellos van a llegar aquí a Venezuela a disfrutar del desguazo de Venezuela del destrozo de Venezuela de la repartición de Venezuela si ellos también no recuerdo quien dijo esto pero lo voy a repetir si ellos no nos dejan soñar nosotros estamos obligados a no dejarlos dormir pero ni un solo sueño por lo que le queda de vida camarada compañero si ellos no nos dejan señor no los dejaremos de dormir por lo que le queda de vida no volverán a gobernar este país asumamos en verdad con el alma el espíritu del 4 de febrero miren compañero usted yo hago mi programa los miércoles a ellos no les gusta pero no se lo pelan a ellos no les gusta ver el programa pero no se lo pelan es doloroso es doloroso compañero ver esos videos del comandante Chávez ahí hablando muy doloroso porque los recuerdos son son todos al mismo tiempo yo me imagino que ustedes soldados del batallón del comandante Chávez se acuerdan del clarito comandando la formación estoy seguro de eso estoy seguro que se acuerdan cuando el comandante Chávez se metía en la formación a pasarle revista o entraba a las habitaciones a pasarle revista así era Chávez Chávez no cambió nunca 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 así lo recordamos nosotros en la en la academia militar mi comandante capitán se paraba en el patio de armas en la academia un día de arriada de bandera que casi todos los domingos no sé por qué él tenía guardia él cambiaba la ¿cómo se llama? la guardia porque mi comandante estudiaba en la semana y se metía a guardia los domingos escuchen escuálido flojo como hacía el comandante Chávez para estudiar cambiaba para ir a clases en la semana él se metía a guardia los fines de semana sacrificaba su tiempo para estudiar para prepararse y él se paraba para hablar con los cadetes por allá alguien gritó ¿qué fue lo que gritaron? hay tiempo y hay comida porque era era que había que salir a hacer la ría de bandera extraordinaria y si no la hacíamos extraordinaria bueno había una charla con los cadetes había una charla con los cadetes y era el comandante del curso militar está aquí Jackson Villarruel que era el curso militar y era ellos le pueden decir mejor que nosotros el ejemplo de la verticalidad como ser humano Hugo Chávez nosotros jugábamos en el equipo de béisbol con él el famoso equipo de béisbol no perdía un juego mentira no ganaba uno y una vez peleamos en el estadio universitario los cadetes peleamos y cuando llegamos a la academia bueno la cabosa los cadetes pelearon que le dieron un pelotazo a a Moro González compañero y cuando llegamos a la academia los cadetes que vergüenza pelearon nos dejaron arrestados a nosotros a los cadetes y el comandante Chávez que era el jefe del equipo de béisbol dijo si los cadetes se quedan arrestados yo me quedo arrestado con ellos como debe ser como un líder como un líder siempre primero en el combate siempre dando el ejemplo siempre seamos como Chávez compañero de verdad hagamos un esfuerzo de ser como el comandante Chávez que todo ser todo el día como Chávez cuesta claro quien es como Chávez en verdad es imposible es imposible pero seamos un rato al día como el comandante Hugo Chávez yo decía la vez pasada cinco minutos al día como el comandante Hugo Chávez pensemos compañero de la fuerza armada pensemos compañero patriota cuanto cambiaría cambiaría este país actuar como el comandante Chávez que nos levantemos en el día y digamos a quien voy a ayudar hoy que debo hacer por la patria hoy y seamos capaces de tener la entrega al comandante Chávez su vida la entregó por nosotros quien traiciona a Chávez traiciona la historia y traiciona la patria unámonos todo alrededor del compañero Nicolás Maduro que fue orden del comandante Chávez para que fuese el candidato presidencial y ganara las elecciones y ganó las elecciones y ellos han intentado desalojarlo del poder de la presidencia de la república no han podido ni van a poder seamos como Chávez entonces asumamos ese compromiso hoy a 23 años del 4 de febrero parémonos en nuestras casas delante de nuestra familia y asumamos ese compromiso para que sea verdadero y lo que nos están escuchando asumámoslo es solo en el marco de la revolución bolivariana chavista socialista que este país es viable no es por la vía del capitalismo el capitalismo más temprano que tarde nos llevará a un enfrentamiento entre hermanos porque los que hoy estamos con la bandera del socialismo estamos decididos a triunfar a vencer y si estamos decididos a triunfar y a vencer no nos importa absolutamente nada nada hablemos con los compañeros que están en los cuarteles con la gran familia militar venezolana compañeros del pueblo hablemos con ellos como hermanos démosle el apoyo a nuestra fuerza armada que son un pueblo exactamente igual uniformado pero pueblo igual démosle apoyo a nuestra milicia nacional bolivariana hoy aquí está el coronel rodríguez bencomo coronel rodríguez bencomo soldado del 4 de febrero que está al frente del cuerpo del combatiente 4 de febrero que son estos soldados que están acá de la patria con un soldado al frente un soldado bolivariano al frente seamos ejemplos hermanos y hermanas el 4 cuando estemos en ese patio de honor de la academia militar de Venezuela llenemos nuestro pecho de patria de honor de estar allí y de ser ejemplo para nuestro pueblo a ustedes compañeros soldados del 4 de febrero nuestro reconocimiento eterno gracias por acompañar al comandante chávez gracias por acompañar a nuestro pueblo gracias por estar ahí presente y a los compañeros hermanos oficiales oficiales de nuestra fuerza armada agradecimiento eterno y cuenten con nosotros para siempre y en cualquier circunstancia el comandante chávez nos está viendo desde allá arriba el comandante chávez sonríe desde allá arriba cada vez que nosotros vencemos un obstáculo que nos pone la burguesía pues hagamos que chávez se sienta sonriente siempre tenemos que triunfar compañero nadie lo dude nuestro camino es triunfar que viva que viva que viva que viva la revolución bolivariana que viva el 4 de febrero que viva que viva carabobo que viva que viva que viva sabana que viva que viva simán rodríguez que viva que viva la patria que viva que viva los mártires del 4 de febrero hasta la victoria siempre compañero muchas gracias compañero compañera era el presidente de la asamblea nacional de hojado cabello o rondón encabezando este foro porque el 4 de febrero en fin